Música Música Ya te he dicho que no siempre Música 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 Sube el palo de cerebro Pasa muy bien el brosillo Envido lo que es aquello, entero lo que no es mío Envido lo que es aquello, entero lo que no es mío Sobre las torres de gana A ver si amaneciera Como era tan de mañana, imposible se me hacía Levantarme de tu gama, para acostarme en la mía